Hace unas semanas, los usuarios de Xbox recibieron una actualización que les permite personalizar su pantalla de inicio, usar nuevas funciones ecológicas y controlar su Xbox desde el teléfono celular. Todo esto sin complicaciones. Aquí te detallamos cada una de estas nuevas funciones. Juega un juego, cuida el mundo. Las consolas de Xbox están innovando al ofrecer descargas de contenido que tienen en cuenta las emisiones de carbón. Estas características te permiten programar y descargar tus juegos o aplicaciones durante los horarios donde la generación de energía se produce con bajas emisiones de carbono desde la red eléctrica. Ya los conocieron algunos miembros de Xbox Insider, pero ahora está disponible para todas las consolas Xbox. Además, la consola utiliza menos energía, lo que ayuda a proteger el medio ambiente, aunque sabemos que esa no es la única forma de salvar el mundo. Si cambiamos dos consolas al modo apagado completo durante un año, evitaríamos la emisión de carbono que un árbol tarda en eliminar en una década. Así que, para cuidar un árbol, riégalo y activa esta modalidad. Arte al ataque. Las imágenes inspiradas en los juegos que aparecen en la pantalla de inicio son muy llamativas y pueden entretenerte mientras revisas tu biblioteca y eliges qué jugar. Sin embargo, hay personas que las encuentran molestas. Por ello, en la actualización reciente se incluyó la opción de ocultarlas. Para personalizar tu pantalla de inicio, ve al menú configuración y luego a general, personalización y ahí selecciona mi fondo y encontrarás la opción que te permite elegir entre artes de juegos o un color sólido para el fondo de pantalla. Incluso hasta puedes encontrar tu color favorito. ¡Qué certudo! Todo desde el teléfono. Xbox y Google te ofrecen otra forma de controlar tu consola. Desde 2019, hemos disfrutado de la capacidad de dar órdenes a nuestras consolas Xbox mediante el asistente de Google. Pero si tu voz se pone un poco ronca o tus vecinos te miran raro, ahora puedes usar tu teléfono como control remoto. El proceso es muy sencillo. Solo abre la aplicación Google Home en tu teléfono y añade tu consola Xbox. Una vez hecho esto, podrás apagar y encender la consola, navegar por menús, controlar la reproducción de medios y mucho más. Todo desde tu teléfono. Hora de platicar. Aquí hay una nueva función muy divertida. Desde hace unos días, un grupo aleatorio de usuarios de Xbox tuvo la oportunidad de probar una nueva característica que hace que sea más sencillo volver a un grupo de chat con tus amigos. Estos usuarios pudieron dirigirse a la pestaña grupos y chats en la guía y ahí encontrar la opción historial de grupos, que les permitía reiniciar alguno previo. Esta función es ideal si la última vez tuviste una composición agradable y la quieres retomar. Si deseas ser uno de los afortunados que prueben nuevas funciones antes que nadie en el futuro, considera descargar Xbox Insider Hub en tu consola o PC y convierte en Xbox Insider. Además de probar funciones novedosas, también podrás proporcionar retroalimentación que te ayudará a dar forma al futuro de Xbox. No te preocupes, nosotros confiamos en ti. Gracias a estas nuevas actualizaciones, nuestras consolas Xbox ahora son dispositivos ecológicos y centros de reuniones virtuales. ¿Tienes alguna opinión sobre las nuevas funciones? Haz clic en los comentarios para contarnos todo sobre ello y no olvides dar me gusta y suscribirte cuando salgas. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.